... millones de dólares, es lo que quiere decir. Hemos evaluado que cerca de un 60% de este crecimiento que hemos tenido estos 6 años son debidos a la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque antes Bolivia recibía cerca de 200 millones de dólares al año por lo que nos pagaban las empresas petroleras. Ahora por exportaciones de gas recibimos más de 200 millones de dólares al mes son entregados por yacimientos a las diferentes cuentas de coparticipación que tiene el Estado. El 60%. El resto de los ingresos tiene que ver con desembolsos por adquisición de deuda externa. 12.780 cerramos el día jueves y el día viernes recibimos 250 millones de pagos de gas del Brasil a yacimientos. Esto provocó ese salto de 12.780 más o menos a 13.050 millones de dólares más otros ingresos que se tuvieron. Seguimos hablando de temas económicos y esta vez hablamos acerca de la planta de Urea porque el presidente de YPFB ha confirmado que la empresa asiática Samsung se adjudicó la construcción de este ambicioso proyecto que estará instalado en la zona de Bulobulo en el departamento de Cochabamba. Carlos Villegas dijo que la inversión ascenderá a los 843 millones de dólares. La comisión de calificación conformada por 41 funcionarios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en el informe final que presentaron al responsable del proceso de contratación que es el presidente de YPFB recomendó la adjudicación a la empresa Samsung en virtud de que obtuvo el mayor porcentaje de la calificación técnica y económica y además porque el monto ofertado por parte de Samsung en comparación al precio referencial es bastante bajo lo que permite al país ahorrar 256 millones de dólares 88 mil 1,15 centavos. El consumo de gas natural asciende a 1.4 millones de metros cúbicos día el remanente, es decir, entre el 20 y 80 por ciento de la producción de Urea al mercado externo. Mercado externo que tenemos conversaciones y negociaciones muy adelantadas tanto con Argentina como con Brasil.